Hola a todos Bueno, en el vídeo de hoy, como veis en el título es una base, 5 aplicaciones es algo nuevo que me apetece hacer es una idea que me ha surgido a base de que me preguntaseis mucho como es mejor aplicar una base o otra si es mejor con las manos, con brocha, con pincel con, yo que se con esponjas y demás entonces he elegido 5 maneras para aplicar una base y una base en concreto para este vídeo me gustaría hacerlo más adelante con otras bases tipo face and body ahora de cara al verano o la matchmaster que es otra base que yo uso mucho o no sé, incluso maquillajes en pan stick y demás pero claro, es un vídeo que he tardado más de una semana en grabar, más la edición y demás, es bastante complicado y es bastante costoso pero bueno, yo lo voy a intentar poco a poco bueno, en este vídeo en concreto he elegido la base matte velvet de make up forever es una base que a mí personalmente me gusta mucho porque tiene un acabado mate es fluida es fácil de aplicar no es una base que se seque muy rápido por ejemplo la de steel outer he tenido que buscarla porque se me ha olvidado el nombre no retengo ya la double wear de steel outer es una base por ejemplo que a mí me ha gustado mucho siempre es una base muy cubriente pero sí que es cierto que o la aplicas rápido o te puede dejar manchas y ronchas porque es que parece que se seca muy rápido entonces esta no esta a mí en particular me gusta mucho y bueno pues los métodos que he elegido para aplicar esta base he mezclado un poco métodos tanto profesionales como más a nivel particular haciendo un poco la comparación esto siempre es desde mi punto de vista a mí hay cosas que no me gustan tanto aunque se llevan haciendo toda la vida no sé pues he elegido aplicación con las manos es un método que no es para nada profesional pero sí que es muy rápido y puede quedar un buen acabado luego con un posterior matiz y demás he elegido también una aplicación con la brocha F80 de Sigma ya que es una de las brochas más famosas que hay hoy en día para aplicar la base he elegido también la aplicación con una brocha sintética de maquillaje de este tipo la tenéis de muchas marcas yo empecé con las de Vendetta a maquillar y esta es la 190 de MAC realmente tampoco tenemos una diferencia brutal entre una marca y otra sinceramente desde mi punto de vista he elegido también esta sucia porque es la que he utilizado la aplicación con una esponja de látex normal y corriente de toda la vida y por último con la Beauty Blender que esta sabéis que se utiliza la esponja en húmedo y bueno luego como corrector para todos los vídeos también he utilizado el supracolor de Criolant en el tono 576 así que nada os dejo con el vídeo y entre medias me seguiré metiendo para contaros lo que me ha parecido cada cosa espero que os guste y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.